Lalalalalalalalalalalalalala Desde la margen derecha hasta el centro de Bilbao Hay un montón de grupos que quieren comerse algún pescado y poder pillar contrato en una multiregional Si culo de poner tan bajo de alquiler que ya les va a esconder sin haber firmado Si tienen suerte y son famosos, será por un mes o dos Rezando pa' que el negocio dure y cuanto más mejor La prensa impresionada con lo del viaje a Nueva York Todo Dios más mal, como estos harán, que parecen jolito Y aquí están estos años, los rebeldes del quechosa Y todo ese rollo tan underground La rebelión del quechosa Y al principio sonaba fresco ensayando en Mr. Jam Pero se dejaron convencer por alguien que les dijo Que sois impresionantes, tíos, pero tocar un poco más nois Su nueva Gibson SG, que se la ha comprado papá Dándonos la chapa con su equipo saturado Que interesante es tu conversación ¡Ey! ¿Qué es lo que te pasa en la boca? Hace una tú, si ya no te ve inspiración ¡Inspiración! Y cuanto menos te lo esperas, ya te han encasillado ¿Quién va a escuchar? No te vais a tocar, si es una asquerosidad Aquí están estos años Los rebeldes del quechosa Y de todo ese rollo tan underground La rebelión del quechosa Y es que la gente piensa que la imagen El juego de luces La pedalera digital Su rollo sans seren A diez que he visto pintas raras Grupos de cuero y grupos de plástico Janis y Jimis Clónicos Digitalmente afinados Y los fans del barrio vienen a ver Pero no a escuchar Y así funciona el sistema Tan perfecto como un sueño Funciona para todos los mamones Que vienen a chupar del bote Presentando lo último en el paladio Donde una vez tocó Johnny Control Es la red De León Y el quechosa Sound Ya tengo el signo de los Flower's Way Vamos a grabar a los estudios Para los locos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!